Con un beso pequeñísimo Haremos solos los dos, un farol azul, una calle y tú Y bajo la luna hablaremos de nuestro amor Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme No te olvidaré, siempre te amaré Y frente a tu casa noche a noche yo estaré Un farol azul, una calle y tú Y después la luna iluminando nuestro amor Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme Tu lograste enamorarme Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme Tu lograste enamorarme Enamorarme Con un beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme